¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Flipark y estamos con Jesús. ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa compañero? ¿Has visto mi Dodo? Madre mía, ¿cómo vas ahí con el Dodito, eh? ¿Cómo te encanta? Bueno, pues estamos. Segundo vídeo del día, compañeros. Así que ya sabéis, si queréis seguir con dos vídeos diarios, reventad el botón de like. Pasaos por el primero si no lo habéis visto. Recomendable 100%. Bien, que explico un montón de cosas sobre el mod, los darditos nuevos y toda la movida. Por si te voy a poner el Skype en silencio que me está ya sonando. Vale, os comento. Me he creado ya el arco porque me quedé sin arco y todo eso. Me he creado también algunos darditos. Y te quedaste sin mi arco también. Sí, también. Sin mi arco. Aquí tenemos unos cartuchos que me ha dicho Jesús que son muy buenos cuando tengamos ese arma, pero de momento no lo tenemos, que es esta escopeta de aquí, que funciona con eso. Y después tenemos esto de aquí, este franco, que funciona con estos dardos también. O sea, eh... Y bueno, antes de nada lo que vamos a hacer es más dardos de estos, ¿vale? Antes de salir. Eh... Por cierto, tenemos localizado una cosa que va a ser increíble cuando... Si es que lo tameamos, ¿vale? Nos va a venir muy bien para la serie. Necesito carcasas de estas que para hacer las carcasas de estas necesito munición sencilla de rifle. Y para hacer la munición sencilla de rifle lo único que necesito es venir aquí y poner a craftear, ¿vale? Munición de rifle. Vale. Tengo carcasas de dardos, eh. Si las quieres, las voy a dejar aquí, ¿vale? Eh... Si tienes carcasas, déjalas por ahí. Pero de momento voy a traer un montón de estos. Arcocheto no tenemos ninguno, ¿no? Ahora mismo. Un montón de carcasas también. Arcocheto, eh... Te he dejado uno aquí crafteado. Lo acabo de craftear para ti. Ven a este mismo. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. A ver, a ver... Abajo lo tienes. ¡Ole! Vale, una vez crafteado eso, vamos a craftear de estos, que son los mejores. 21 dardos de los tochos, ¿vale? Vamos a poder hacer de momento. Vale, cógete tú los tochos y yo me cojo los otros, los verdes, eh. Eh... Hay azules, hay azules, pero azules más claros, eh. Ah, que los azules más claros son los... Los tochos, tochos. No, los más claros son los más flojidos. Los azules oscuros son los más fuertes. Lo he estado mirando. Vale, a ver, pero que te estás haciendo los dardos, dices, ¿no? Sí, sí, dardos. Tú no tienes franco, ¿no? Pues vente a este smithy y te haces un franco. Es el non-net normal, eh. De toda la vida. Vale, vale, vale. Pero no tenemos ninguna blueprint ni nada, ¿no? No lo sé. Eso sería la clave, porque yo creo que las flechas quitan más daño ahora mismo que... O sea, dan más torpor que los otros. Vale, vale. Tenemos una blueprint de rifle, tío. De rifle verde, ¿sabes? O sea, cuando nos hagamos este rifle vamos a flipar. El problema es que mira todo lo que se necesita, ¿sabes? Claro, este rifle que te iba a decir, ¿sabes? De hacerlo, pero sí, claro. Esto es en el... Ah, se hace aquí en el primal. Sí, pero necesitamos muchos materiales. Es bastante tocho del asunto, ¿eh? Claro, necesitamos sobre todo la savia, porque todo lo demás se consigue rápido, ¿sabes? Esta armadura... ¿Esa armadura es tuya? ¿Cuál? Esa que hay ahí rota. Eh... ¿Dónde está? En el... Aquí en el negro. En el smithy negro. No sé, si no la tiro, ¿sabes? Te lo digo, te lo digo, te lo digo. A lo mejor es la mía del otro episodio, ¿eh? Ya te lo digo. Puede ser que sea tuya, sí. Yo creo que es tuya, ¿eh? La voy a tirar. Pero, madre mía, que vale menos arreglarlo, compañero. ¿Seguro? ¿Pero tú te la vas a hacer, alfa? No. Es alfa, la que yo llevo es apex. Yo creo que ya de rango no voy a bajar, ¿eh? Vale, vale, vale. Eh... Vale. Probé con esta escopeta, a ver si iban los cartuchos, pero no. No iban, ¿eh? Entonces, bueno, eh... Vamos a ver los dados que hemos hecho aquí. Antes de irnos, eh... Voy a coger la mitad de los tochos, ¿vale? Y tú coge la otra mitad. Y de los otros también voy a coger la mitad y te quedas con la otra mitad. Vale, pero necesito el rifle. Voy a prendérmelo, ¿vale? El rifle normal, ¿no? Sí. Rifle... A prender. ¿Te lo estaba prendiendo? Ah, mira, hay un rifle. ¡Hostia, hay un rifle mejorado, tú! ¡Claro! Cógelo, cógelo. Toma, pues te dejo mi otro rifle. El normal. Vale, perfecto. Porque blueprint no hay. ¿Y dardos tenemos? Mierda, ¿cómo separo el dardo del rifle? No se puede ya, ¿no? No. Con el chip o con el control. Uno de los dos varía. ¿En serio? Hmm. ¡Ojo! Sí que es verdad. Vale, eh... Aquí tenemos los... Aquí te he dejado los dardos, ¿vale? He hecho. He cogido la mitad. Ahí tienes la otra mitad. Abajo del todo. ¿Has tirado el rifle o...? Eh, no. Te lo dejo aquí en la mesa. En la otra. Vale, vale. Cojo la mitad de los azules y de los claritos, ¿no? Hmm... Sí, todos. Los dos azules. Vale. Ponte los oscuros primero, que son los más potentes. ¿Vale? Vale, vale, vale. Voy a hacer un montón de carcasas. Aquí todas las que pueda hacer. Y ahora lo que necesitamos es encontrar o craftear potente narcótico o toxin narcótico. Yo creo que estos son... Es más difícil porque necesitamos flores raras, necesitamos rare musrón. Es más fácil matando dinos, ¿eh? Sí. Bastante más fácil. Matas alfas y te dan de todo eso. Vamos, la manta. Pero, espera. Voy a craftear... A ver... Voy a craftear dardo también, ¿eh? O sea, flechas, flechas. ¿No tenemos para hacerla? Eh... No lo sé. Creo que no. He gastado los narcóticos en los dardos. Espérate, que tengo yo para hacer unas cuantas. Yo tengo algunas, sí. Vale, vale. Estoy haciendo unas pocas. Es que yo creo que es... Da más torpor la flecha ahora mismo por el franco, simplemente. O sea, porque el arco está machetado. Yo ahora mismo llevo ya unas cuantas flechitas también, por si acaso, ¿sabes? Voy a hacer también voladora, por si funciona, que no lo sé. Hostia, cierto. Es que vamos a tamear, compañeros. Hemos visto, si no se ha ido. Si no se ha ido. Vale, necesito fibra, paja y piel. Un momento. Fibra, paja y piel. Un Argentavis que es tóxico. O sea, que es un Argentavis de tameo, ¿vale? Con eso, si nos sale bueno, porque de hecho hemos visto que era nivel 145. Si lo podemos tamear, vamos a poder capturar un montón de dinos. Fibra, ¿qué más me hace falta? Habrá por aquí, a ver. A ver que tenemos. Y paja, creo que he dicho. Vale, fabricar cinco voladoras. Necesito hacer más. Piedra. Vale, más voladoras. Hostia, 100, no. Ala, 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 al otro. A tope. Espérate, que me la voy a hacer, ¿eh? ¿Sí? Sí, y dejo en el armario. Si es que está rico, compañero. Le dejo un capítulo solo y se forra. Bueno, lo dejo aquí en el armario y ahí están, ¿sabes? Te puedes creer que después... Vamos por el eustaquio 30, ¿vale? Pues te puedes creer que este es el quinto y todavía no ha muerto. Increíble. Impresionante. Es súper mega fuerte. Es más fuerte que un Kiganoto. Impresionante, compañero. Te come. Te come. Venga, va. Recargamos. Vamos armados. El volador, ¿sabes dónde tienes el tuyo, no? Sí. Voy a por él. Ve a por él. Madre mía. Venga, compañero. Te lo bajo. No, no. Tengo el gancho, tengo el gancho. No, no, sí. Bueno, venga. Para acercártelo, básicamente. Ya está. ¡Guau! Sí que corre. No recordaba que le subiera tanto la velocidad a este. Que no. Si te la subiste para seguirme el paso, ¿no? Claro, pero acuérdate que se murió. Ah, vale. Ese era el que se murió. Sí. De hecho, tiene nivel de velocidad y así. Vale, a ver. Te digo, compañero. Lo he visto en esta pared de esta montaña, ¿eh? Vale. Ahora la cosa es que sí. Creo que, vale. Creo que es aquel, ¿eh? Vale. Yo me la estoy jugando muchísimo. ¿Y sabes por qué me la estoy jugando mucho? ¿Está tan lejos? ¿Por? Porque mi... De esto, mi tera, seguro que nada más tiene 200 de inconsciencia. O sea, esto me pega y me duerme. Vale. Yo creo que nos lo vamos a jugar mucho. Los dos. Aquí. Mucho, muchísimo. Vale, es este. Solo... Bueno, te iba a decir. Solo tiene 23.000 de torpor. A ver, flipa, chaval. Solo. Solo. Vale, a ver. ¿Cuántos torpor hace la flecha, más o menos? ¿Tú lo sabes? Hacía unos... Las azules creo que mil y pico, ¿eh? Sí, entonces... Bueno, ya con el franco este nuevo que tengo, no lo sé. Yo creo que hago más con el franco, ¿eh? Vale. Vale, la cosa es aparcar. Sí, pero es que sabes que es lo que pasa si aparcan, ¿no, compañero? Sí. Te sigue. ¿Me sigue a mí? No, no, ya no, ya no. Ha parado, ha parado. Vale, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que pare o...? Sí, en el momento en que pare. Lanzárselo de distancia. Intentro la puladora. No, no, no. En el momento en que pare, yo creo. Sí, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ha parado. Le lanzo a la puladora. Lánzale, a ver. ¡No haces nada! Sabía yo que esto no iba a funcionar, ¿eh? ¿Te ha dormido? Vale. No, 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 no me duerme. Creo que es la armadura, ¿eh? Vale. Escucha, ¿me coges con el tera? Vente aquí. ¿Sabe lo que pasa con el tera, no? ¿Qué? Que en el momento que nos dé, altera, seguro que lo duerme. Espérate. Voy a poner esto en pasivo. Me voy a poner el franco. 23.000 tiene tú, madre mía. ¿Está dónde está? No lo sé. Muévete, mira, a ver, búscalo. Creo que se ha alejado para la izquierda, por ahí. No sé. ¿Por aquí? Derecha. Mirad, es por ahí. Corre, corre. Sí. A ver, si lo encuentras por ahí. Ves mirando tú porque yo no veo mucho aquí, eh. Veo mucho árbol. A ver, llévame a mi bicho. Madre mía, ha sido verlo y desaparecer. Es que eso me lo sigo buscando, hijo. Madre mía, voy a buscarlo de cerquita. Es que si te choco aquí y te suelto, madre mía, que movidote. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Lo tienes justo delante, compañero. Pues estás tú también ciego, compañero. ¿Lo ves o no? Ahora sí. Vale, va a venir a por mí, creo. En verdad, si nos subimos a zona montañosa es mejor, eh. Es que tiene poquita vida. Paso de pegarle una llamarada ni nada de eso, eh. Eh, vale. Me quedo aquí. ¿Dónde está? Ven aquí. Cógeme. Vale, estoy viéndolo. Aterriza rápido. Corre, 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 corre. Cuidado que aquí me pego la hostia del 15. Si salto para abajo. Vale, me llamo. Vale, te he cogido. Vale, pues está. Mira, ¿lo ves? Vale, acércate. No, acércate más. Acércate. Ahora que está parado. Bueno, parado. Ahí le he dado. Buena. ¡Cuidado! ¡Uy! Ahí, ahí, que nos siga, que nos siga. Tú, ve recto, ve recto. Cuidado, pero corre más. Es que no estaba viendo por dónde iba. Vale, vale, vale. Nos sigue, nos sigue. Vale, afloja, afloja, afloja. Yo te digo cuándo tienes que correr, ¿vale? Nos siga ahora mismo. Voy mirando, no, voy mirando marcha atrás yo ahora mismo. Vale, le he dado. Dale un poquito para adelante. Le he vuelto. Dormido. En el agua, creo. Baja, baja, baja. Vale, pues. ¿Tienes tamenshelper, Iván? Eh, pues no lo sé. Creo que no. O creo que a lo mejor alguno, eh. Pues necesitamos. Creo que tengo... Tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¿Tienes Prime? Tengo, 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 tengo. Mételo en la Prime. ¿Y si se tame rápido? Bueno, Prime no lo sé. Tengo del otro. A ver. Prime. No, Prime no llevo. ¿Tienes? No, ahora mismo no. Hostia, pues llevo en mi bicho, tío. Voy corriendo con mi... Ah, no, tengo 50. Tengo 50 de Prime en el inventario mío. Vale, a ver, ¿dónde está este bicho? Busca, 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 busca. Ese es el problema. Aquí hay un poco más para allá, yo creo. ¿Dónde estás tú? Dios, que tenemos que encontrarlo. Me cago en todo lo cagable, tío. ¿Dónde está? Dios... Tengo un Tame Helper solo, eh. Una puta piedra, me voy a crear la Argentavis. Yo creo que tan lejos no ha caído, eh. Tiene que estar más hacia allí, seguro. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Vale, vale, voy. Cuidado que hay... Hostia, madre mía. ¿Qué hay? Un Carno, que nos va a empezar a perseguir en breve. Así que lo voy a dormir. Ahí está. Le meto la Prime y le meto el Tame Helper. Por favor, que funcione. Yo tengo de esto también, eh. Con comida para domesticar. ¿En serio? ¿Cómo se tamea esto, tío? No, 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 es con esto. Y si no, con sangre de... Tóxico. No se tamea con eso, eh. No, a ver, ha bajado más de... No, la ha bajado mucho. Eh, no, no, es con sangre tóxica. ¡Mata algo! Es con sangre tóxica. Tengo sangre tóxica en mi casa, eh. Ver con el Cera en un momento. Eh, ¿cómo va de vida? Todavía no he empezado a perder. Me cago en... Que no puedo salir de aquí. ¡Quita piedra! ¡Madre mía! Impresionante, eh. Sí, sí, total, total. Que no puedo salir. Eh, ¿va perdiendo oxígeno o no pierdo oxígeno? Sí, está perdiendo. ¡Me cago en la vida, tío! Cuando más quiero hacer las cosas, no se pueden. Venga, puedes, tú puedes. Ve rápido. Vale, tiro una bengala para ver el camino. Se supone que es con sangre tóxica. Sangre tóxica, seguro. ¿Sangre de su propia sangre? Se supone que sí. No sé yo, eh. Por probar, no perdemos nada. O lo mismo, puede que haya pasado como un trail que nos pasó también. Que se quedan bugueados y nos te deja tamearlo. Y eso sería maravilloso, lo saben, ¿no? Me voy a traer todas las putas sangres que tengo, compañero. Carne normal, carne cocinada, eh. Carne vallas. A una mala. Aquí hay un grifo precioso. Alfa grifo se llama. Cuarenta mil de torpor. ¿Y sabe lo que come ese? Ese sí que lo sé, cien por cien. ¿Qué comida es la gente, tío? ¿Come plumas? No, las plumas es el grifo. A lo mejor este no lo sé, tío. Compañero. Compañero. Cambio misión. ¿Está muerto? ¿En serio, tío? Me he dado la caminata para... Me cago en la vida, tío. ¿Qué pollas comía esto? Y lo peor de todo, ¿sabes qué ha sido? ¿Qué? O has cogido la carne. La he cogido. A ver. Me cago en todo, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Eso hace bastante daño, la verdad. Se mete mucho torpor. Así que vamos a hacer una cosa. Te voy a coger, ¿vale, Iván? Vale. A ver, cójame. Espérate, te cojo. En cuanto te coja, te meto lo que viene siendo... Los dardos, ¿vale? Si tengo dardos. Ah, pero ¿qué dices? Para el bicho este. Si hacemos la misma técnica que con el Argentavis... Vale, pero las plumas no las tengo aquí ahora mismo, ¿eh? Yo tengo ahora mismo cinco plumas. Pero también depende del elemento que sea, ¿no? ¿Eh? Depende del elemento. ¿Qué plumas de diferente elemento? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Lo he visto aquí ahora mismo, ¿eh? Espérate. Madre mía, ¿por qué va tan lento? Iván, ¿qué cosas llevan el inventario, tío? Tiro esto. Tiro esto, tiro esto. Tampoco llevo muchas más cosas. Esto, esto. ¿Cómo va ya? ¿Vas bien o...? Voy... Yo no me lleva bien, ¿eh? Vale, vale. Pues yo tiro esto y esto y ya está. Vale, ves el grifo, ¿no? Vale, sí. Acércate. Hostia, qué guapo está, tío. Quieto, 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 quieto. No veo con tu pezuña. Vale, vale, vale. Vale, va a venir, va a venir. ¿Ojo que está bugueado? No veo un cagado, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí veo mejor. Cuidado que viene, ¿eh? A ver si... Sigue ahí, ¿eh? Vale, si sigue ahí, seguimos. Cuidado, cuidado. Que ha entrado en un bucle ahí. Se está comiendo un estego, tío. Voy a mirarle el torporo. No vaya a ser que se duerma también en el agua. Vale, va por 10.000. Es que para darle no puedo, tío. Espérate. Tiene mucho recorrido el dardo. Espera, espera, espera. ¿Dónde me has metido el dardo? ¿El bicho? Sí. Espérate a que se para pegar al bicho cuando está bugueado quieto así como ahora, le das. Si no, no dispare. Ahí le dao. Es que no puede comérselo. Ahora. Ahí está muy bien. Es que se mueve mucho, tío. Acércame un poquito más. Ahí le he dado. ¿Le he dado a él o al estego? Ahí no lo sé. Joder. Acércate un poquito más. Ahí te la ha jugado ya. Ahí te la ha jugado. Sigue con el estego, eh. Es porque el dardo tarda mucho en llegar y cuanto más cerca, por más... Está haciendo algo muy extraño, tío. Sí, tío. No sé qué hace. Voy a mirarle el torpor. Pero está buenísimo, eh. Vale, va por 25.000. Va por 25.000, Iván. Creo que no hace daño, eh. Me vacilas, ¿no? No, no. Me está pegando al estego, tío. ¿No es normal? Asegura, asegura las pocas que quedan. Pues... Está huyendo, creo, ¿no? No. Está justo arriba. ¡Cuidado! No ataca, no ataca, tío. No puede ser. Vale, ¿ahora no sigue? No. Aprovecha. Dale ahora. Vale, vale, vale. ¡Cuidado! ¿Está pegado? Sí, pero aquí te ha pegado, eh. No hay menos, eh. Ciento y algo. Bueno, da igual. Me está huyendo. Corre, corre. Espérate que pase. Espérate que pase. Ahora, ahora. Que te ha estado encima del árbol. Cuidado, espérate. No le quiero disparar aquí. Me quedan cero dardos, por cierto. De estos. Tengo de los otros. Pero no sé si tirarle flechas mejor, eh. Vale, y va. Voy a tirarle flechas. Síguelo. Más cerca, tío. Hostia, te da a ti, creo. No, no me ha dado, no me ha dado. Más cerca, más cerca. ¿Más? Sí, claro. Ahí creo que le he dado. Sí, ha hecho un gesto. Es que digo, más cerca, tío. Vale, le he dado, le he dado. Es que me sale como que se te quedan a ti. Sí, sí. Perce. No sé cuánta altura darle, tío, a la flecha. Porque no le doy. Vale. ¿Me pongo delante? No, gira si me pongo delante. Ahí. Vale, pasa justo por encima. Vale. Adelántalo. Ahí, sí. Así mejor. ¿Cayo? Dime que cae. Dime que cae. En agua, no. Oh. Bueno, está en el agua, Iván. No sé si tiene la cabeza afuera o dentro. No lo sé. La tiene fuera, la tiene fuera. Bien. Vale, métele eso. ¿Seguro que se tamea con eso? Se tiene que tamear con eso. Yo esto lo que he visto es que es Kibble para criaturas elementales. Eh, helper 100. Métele la Prime también. Este es el Kibble, pero este es el Kibble para criaturas elementales. Así que no. Pero eso sí que no. Vale, vale, Prime, Prime. El Kibble ese es solamente para elementales. Este no es elemental, este es alfa, tío. Ojo. Ah, es alfa. Cómo mola, tío. Pensaba que era de fuego, tío, pero ¿qué va? Ey, ¿podemos montarnos los dos? 20.000, eh. ¿En serio? ¿Me vacila? No lo sé, no lo sé. Quiero probar, a ver. A ver, bajo. Como el otro sí que se podía. Digo, lo mismo este también. Voy, voy, voy. Estoy al lado. Claro, por eso solo pega picotazos, ¿sabes? Claro. A ver, un momento, quieto. ¡Sí! Uy, cómo mola, tío. Bien, ya tengo, ya tengo chofe. Vale, puede coger cosas. Qué guapo, al final, al final no ha quedado mal, eh. Este, la verdad es que el bicho mola. Ahora vamos a ver la vida que quita. ¡Ojo! Mejor de lo que pensaba, eh. ¿Cuánto? 325 del primer nivel. O sea, de sin subir. Y fijaos que este bicho hace esto, eh. Eso es. Y ese ataque va arriba. Había, había que intentar caer encima de algo. Vale. Lo voy a hacer de serie, eh. Ah, es que tengo que caer muy, muy vertical, eh. No, creo que no, eh. Creo que esto no está haciendo el ataque. Al menos ha bugueado. Al ser de mo... ¡Ay, sí! ¡Dios, la leche! ¡Menuda hostia! ¿Cuánto ha hecho? Mil y pico. Mil y pico a todos, eh. Creo. Uno mil y pico, otro 800. No sé. Sí, sí, según cómo estuviera de cerca. Vale, ¿sabes lo que le pasa a este? Tiene un problema. Que va lento para ti. Sí. ¡Mierda! Me he tomado yo la poción de experiencia, tío. En vez de dársela a él. Bueno, a mí también me hacía falta, en verdad. ¿Estaba rica o no? A ver. La vida le vea bien. La velocidad. Bueno. Siete niveles más. Vamos a ver. El daño. Bueno. A ver, le voy a dar todas las pociones porque si no... Déjame en mi pájaro. Para que no vaya a ser que se muera. Deja en tu pájaro. Espérate que me voy a subir la velocidad y así ya te llevo más rápido. Vale, vale. Trecientos de velocidad. Bueno. Va bien, va bien. Hay que subirle más, ¿eh? Hay que subirle más. Hay que despreciar unos cuantos niveles en velocidad. Aquí tienes tu pajarito. Bueno, lo bueno de ir de pasajero es que puede... Puedo disparar. Puedes disparar desde detrás. Que eso mola. Sí, la verdad es que sí. Lo... Ey, escúchame. Eso para tapear los argentavis no viene de miedo, ¿eh? Porque imagínate. Te montas detrás. Ay, creo que no pueden mirar totalmente hacia atrás. Si no... Sería increíble. Vale, a ver. A saber qué bichos puedo coger, ¿eh? No tengo ni idea. Es verdad. Imagínate que puedo coger uno de estos. ¡Oh! ¡La Virgen, tú! Menudo bicho he cogido. Pero ese es más grande que yo. Espérate, espérate, espérate. Que le voy a hacer el ataque en Kamikaze. Si parece Charizard. ¿Cómo se llamaba ese ataque, tío? Ah, eso era movimiento sísmico, tío. Sí, es verdad, tío. Lo voy a hacer el movimiento sísmico. Ay, qué guapo, tío. Espérate. Ojalá quite vida, tío. No, no, no. Mis sueños se rompieron, tío. No corre cuando lleva algo, tío. Qué pena. La verdad es que no volaría si no, ¿sabes? Dios, se han roto mis sueños, tío. Mira, hostia, que he quitado dos mil de vida ya, ¿eh? No, esa ha sido mi tera, ¿no? O va a ser tú. Ah, no, va a ser tú, va a ser tú. ¿No? No, va a ser tú, va a ser tú. A lo mejor pues que he ido corriendo. Digo, yo, lo mismo he hecho yo, ¿sabes? Y le quito doscientos yo al bicho este. Es que yo creo que si voy así y pego... ¡Dios! ¡Dios! Nuevo ataque descubierto. Tú, ¿pero has visto eso? ¿Seis mil? Es con velocidad, tío. Pillas velocidad y pegas, ¿sabes? No hace falta ni que caiga tu cabeza, ¿sabes? Tú vienes así y haces ¡pam! Y miro. ¡Oh! ¡Qué pasada, tío, que bicho! Ojo, ojo, ojo. Ojo, que me pegan, ¿eh? ¡Incredible! Ojo, que me tengo desangrado ahora mismo y estoy critical, ¿eh? Sí, eso ha sido el... Lo que no tengo son pociones de recuperación de Dino, que es lo que voy a ir necesitando. Claro, pero eso necesitas precisamente el del alfa, ¿sabes? Las pociones de recuperación... Bueno, le voy a subir la vida. Al final no se da meaba con esto. Voy a dejar todas las sangres y todo eso guardadas. Sí, guardada. Se hace. Por cierto, mi bicho sabe que sigue en la montaña, ¿no? En pasivo. ¡Hostias! Vamos, vamos para eso. De hecho, voy a hacer una cosa. Mota tenga el grifo. ¿Seguro? No quiero que muera, ¿eh? Que tiene poquita vida. Tranquilo, hombre. Lo llevo yo. A ver. Me estoy jugando aquí, vamos. Lo que no estoy... ¡Me la juego! Iván está diciendo... Iván está diciendo... Te voy a apuntar... Te reviento, tú. Madre mía, el movimiento sísmico. Qué épico hubiese sido, tío. Ya ves, ¿eh? Llega a salir eso. Estaba ahí flipando, tío. Digo, el mejor dino, tío. Ya ves. Habría que decirse a Valdermott, ¿eh? Que lo ponga. Venga, te reviento aquí. Básicamente, para que no lo sepa el movimiento sísmico, es... O sea, lo mismo que hace el descenso ese súper rápido hacia abajo, pero cuando tiene a alguien cogido, ¿sabes? Y lo tira justo cuando vaya. Sube y va hacia abajo, boom, y pega el hostiazo en el suelo, ¿sabes? Ya ves. Flipazo, tío. Vamos. Vale, pues lo voy a llevar a casa. ¿Vamos para casa? Sí. Quiero ver qué dino puede coger, tío. ¿Imaginas que coge un bronto, tío? Bueno, si te estás pasando, ¿eh? Yo creo que de ahí te has pasado, pero vamos a verlo. Un galosaurio lo puede coger, yo creo. Vamos a ver. Me encanta cuando suena el sonido del viento en plan con el bicho este en plan... Espérate, que se ha quedado pillado aquí. Aquí estoy. Toma. Vale, ¿te vienes tú montado o te vienes con el... Sí, voy de pasajero. Voy de pasajero. Vamos. Vamos a darnos una vuelta. Aquí esto vale para dos personas, ¿no? Sí. Nos podríamos probar a hacer alguna poción, pero... Eh, sí. Te voy a decir lo que se necesita, ¿vale? Así, si quieres, lo farmeamos ahora, que es rápido relativamente. Se necesita. Eh, sangre de alfa que tenemos. Que hostias mete esto, tío. No lo has cogido, eh. Cinco setas raras. Vale, vamos al pantano. Llevamos al pantano. Cojo yo las setas raras de rapidez. Y las flores raras necesitamos ir a la montana. Digo... Movimiento sísmico. Relativamente es barato hacer, eh. Y te cura el 100% del dino, eh. ¿Sí? Sí. Al pelo. Vamos a ver si puedo coger uno de estos. Ya, aquí ya con esto me pasa. No me pasa de rosca, tío. Un alosaurio, pero es un alosaurio que lo mismo, ¿sabes? Un alosaurio, a ver si encontramos un carno. Vale. Un trike, puedo coger un puto trike, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Eso no quiero cogerlo. Eso no quiero cogerlo. Eso tampoco quiero cogerlo yo. Un nuevo bicharraco, tú. Oye, mira el caballo. Mi caballo, bueno, el caballo, sí, sí. Pues con el trike. ¿Dónde está? Eh, un poquito más adelante. Ahí, ahí, a derecha. Ah. Está detrás tuya. Flipo tú. Estoy ciego. Ahí, avanza, avanza, avanza. Ahí, ¿no lo ves? Ah, sí, vale, lo veo. Sí, ¿no? Vamos al caballo, tú. ¿Le puedes atacar? No. Estoy viendo que no. Sí, la has pegado, la has pegado ahí. Sí, pero cuando lo he soltado. Ah, vale, vale. ¿Dónde vas? El volador lo coge, ¿no? Ya sí coge un volador. Un gallinimus. Vale, mira la prueba. Ahí tenemos un tera de veneno. Mira, un tera de veneno. Vamos a ver qué nivel es. Uy, que el catalejo ya no lo tengo aquí. Hostia, ¿dónde estás? Es que no veo nada, tú. No puedo mirar hacia atrás. A ver, que lo tengo enfocado. Eh, nivel 115, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues... Ojo, ¿y cuánto torpor tiene? Eso tiene poco, ¿eh? Eh, 11.000. Lo tameamos, ¿eh? Venga, vamos. No nos llevamos un catavi, pero nos llevamos un tera. Tengo sangre venenosa. Eh, con esto lo podemos coger con las voladoras, ¿eh? Esto sí. Así que... Tres, dos, uno... Y ahí va. ¡Me doy yo! Se me adelantó. Venga, va. Eh... A la cabecita. Dale, te voy mirando el torpor. Dale, otra más. Cuidado que no se muera, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Va a subir. Ya está. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. A ver, vamos a probar una cosa. Mierda, he dejado la para ahí dentro. Espera, tengo carne. Mira, 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 mira. Con la sangre venenosa, ¿has visto? ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que... No sé por qué a veces se buguea y no come. Pero, tío, debería de comer siempre, ¿sabes? De hecho, es lo que ponía en el mod. Por eso te lo decía. Vale, el... Es que paso de gastar un 200 de damage de este para el tera. ¿O qué? Bueno, sí. No, no, no. Sí, sí, lo voy a gastar. Sí, lo voy a gastar, rico. Vale. Y listo. Ahí está. Se lo voy a quitar. ¡Eh! Deja de comer, cabrón. Dame. Ya te voy a comer carne. Pero come carne, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, vale. Vale, necesitamos la silla. Lo que vamos a hacer es que nos siga, llevarlo a casa. Monta. Monta a tu compañero. Venga, vamos. Bueno, para empezar a dormir bicho, el tera ya va de lujo, ¿eh? Ya ves. Ojo, ya es rápido. Me gusta. Estoy viendo aquí cosas, Iván. Y hay cada dinosaurio. Vamos. Padre, para tamear tantas cosas, ¿eh? Te quedas loco, tío. Es que hay muchísimas cosas, muchísimos tipos. Pero bueno, con el tera de tameo, si tamea bien, además de buen nivel, ¿eh? Que lo hemos encontrado ahí por casualidad. Nos ha salido mal la jugada con el... Pero bueno, también vamos aprendiendo. Ya hemos aprendido que los tóxicos se tamean con sangre tóxica. Sí. Estoy viendo aquí. Mira, el mono ese que tú tienes, el que tiene una cara en plan de... Hay un giganoto así, tío. ¿Con cara de payaso? Sí. Es pufón, o sea... Es payaso. Una cosa, entonces, por ejemplo, ¿un Apex se puede tamear con sangre de Apex? No lo sé, eso ya no lo tengo claro. El de tóxicos sí lo sabía. Vale, vale. Bueno, es ir probándolo. Este sí estaba seguro. ¡Descenso! ¡Descenso! ¡Salto! Aquí estamos. Dios, le he dado a la E como cuando íbamos por aquí. Y me ha llevado hasta la puerta de la casa casi. Vale, vamos a aprender. Fabricación. Apex. No, Apex no. Toxic. Ay, Toxic, perdón. Tox. Eh, Tox. Es la primera montura. En el nivel uno se bloquea, así que. No tiene que costar mucho. Se hace aquí, ¿no? Sí. Mira, tenemos materiales. Le doy. Vale, perfecto. Justo. Tenemos justo porque Chitín nos queda poquito, eh. Eh, tiene que haber por aquí, vamos. En la otra mesa, seguro. Sí, tenemos que hacer un poco de orden aquí y tal. Y tenemos que decorar la casa, eh. No me jodas, tío. No me hagas la del bug, eh. Con el gancho puedes. Ya, ya, ya. Pero quería ver si aparcaba bien, simplemente. Que tenemos que decorar la casa. Lo que hay que hacer es cambiarla. Efectivamente. Pero, bueno. Decorarla me refiero a cambiarla y de... Vale, a ver. Bueno, de velocidad tampoco es que sea nada de otro mundo, eh. Un tera. Dime que se le puede subir. No, no. Eso sube que no vea, eh. ¿Sabes cómo le vea? Pues no. La verdad. Pues le ve muy bien, te lo aseguro. De hecho, mira mi tera. Le doy y mire cómo corre. ¡Uh! Vale, voy matando bichos. Vale, veo que recolecta y todo eso. Me parece guay. Aquí tienes un montón de bichos. Los puedes probar a dormir, Iván. Aunque después los matemos. Eh, dormiré con el pico. O con la hélice. ¡Hostia, este golem! Eh, ¿dónde está el golem? ¿Lo has visto ya? Tú te alucinas. Es morado, ¿no? Cuatro, cinco mil de vida. Ciento y pico mil de torpor. ¿Te imaginas? No sé cómo se tameará. Y para una flecha. En plan, no para tamearlo ahora, pero para más adelante. ¡Eh! Vale, vale. Lo he dormido, eh. Al estego ese. Ah, vale. Oye, pégale al golem un picotazo. Pero vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Que me muera? No, prueba, prueba. Me quedo sin estamina. Ah, al lado del golem. ¿Dónde está? ¿Dónde está el golem? Dímelo. Eh, tío, en la esquina de la muerte. Me sigue. Me mata. Seguro, eh. Voy, 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 voy. Vale, mi tera también se queda sin estamina. Vale, escapado, escapado, escapado. Vale, escapado. Madre mía, voy a poner aquí el gama 80. Gama 80, venga. Me ha pegado una hostia. El golem, tú, que yo no sabía si iba a tener vida suficiente, eh. Con el tera. Ha salido y vio. Ha salido y vio, sí. Ostras, se recupera rápido, que flipas, eh, el tera. ¿Sí? Hombre, tiene poca vida, eh. Ten en cuenta que tiene muy poca vida, eh. Esto duerme también, vale. Vale, mola como duerme. El problema es que hay que subirle bastante de estamina y eso. Ya. Porque te hace esa jugada otra vez al lado de un dinos, ¿sabes? Y te la haría. Voy a matar aquí un rex para levearlo un poco. Oye, y el golem. Ah, vale, ya lo veo, el golem. Qué cabrón, tío. Vale, me da dos niveles. Voy a probar. Uno en estamina. Vale, le vea bastante bien. Y en daño. Eh, no, en velocidad. Vale, vale, le vea bastante, bastante bien la velocidad, eh. Es que eso era muy bien. Con darle 4 o 5 niveles, quizás 6 como máximo, ya irá bien. Vale, compañero. Pues si te parece bien, lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un gran episodio. Dameo de la super mantícora. El tera de tameo. El grifo, el grifo. El, o sea, el que he dicho yo. Mantícora. La mantícora, tú. El grifo. Es que son un poco parecidos, eh. Menos por el escorpión. Vale, con la flecha. Con la flecha no se tamea. Ya lo tengo comprobado. Vale, vale, vale. Venga, chavales. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis mañana otros dos vídeos, pues ya sabéis. Reventad el botón de like a tope. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.